Siento una voz que me dice 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 Cuida que te están tirando Acústate que te están tirando Pero yo no me como de entiado Porque yo soy buena gente Acústate que te están tirando Que yo me reino mi tígota largo Como persona decente Acústate y yo me apagando ¿Qué estás diciendo? Cuida que te están tirando Acústate que te están tirando Oye, esa voz siempre me dice Amállate que te están tirando Acústate que te están tirando Yo siento una voz que me dice Cuida que te están tirando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!